Seguimos con esto que es una noticia bastante maloliente, ¿sí? ¿Sigo con eso? Decepcionante, estoy absolutamente decepcionada porque puedes tener todos los billetes del mundo. Puedes ganar millones... ¿Qué te pasó? ¡Ay, me pegué! Puedes tener todos los millones y morlacos del mundo, pero si eres maloliente de hondo no te sirve de nada. De nada. Decepcionante porque tenemos cinco guapos famosos que tienen mal olor. Ahí tenemos la fotografía de Brad Pitt. A pesar de ser de uno de los galanes y arrasar con miradas, tiene un gran defecto. Si lo olorosas, huele malo. Y es la primera vez que sale esto, ¿no? Debe ser verdad porque es harto reiterativo el tema. Por fortuna su trabajo en cine y televisión solo se ve y nada más. Pues compañeros de trabajo, incluso sus parejas, lo han denunciado por sus problemas de higiene de su... ¡Guácala! ¿Cómo? Bueno, a continuación les vamos a presentar a todos estos guapetones malolientes. El actor Brad Pitt evita las duchas mientras trabaja. Él evita las duchas. No, no quiero gastar plata en casa, dice él. Su costumbre es cambiarse solo de ropa y seguir con la jornada de trabajo tal cual. Es decir, talco. Tal como se levantó. O sea, la se ponga talco. Según el estudio del ranking de celebridades más sucias del periodista sueco Michael Jagger-Brad. Aquí está el número uno que es Brad Pitt, el más mal oliente. El más sediondo. El más putrefacto. Tiene la medida perfecta según el Leonardo da Vinci. La medida perfecta de su cara, la posición de sus ojos, la frente, la distribución. El hombre es perfecto. Pero es hediondo. Lo que tiene de guapo lo tiene de poder. Es verdad. Luego está otro guapo que por supuesto a todas nosotras nos gusta, nos encanta, porque no solo es guapo, sino que también es buen actor. Es Johnny Depp, digo, Depp olvida que debe lavarse los dientes después de cada comida. Vanessa Pagadiz, madre de los hijos de Depp, declaró que el actor evita las duchas diarias y esto es una manera de ahorrar dinero. O de ahorrar agua. Es como, estamos con el medio ambiente, con la preservación de la naturaleza, no contaminamos con el jabón en la ducha. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahora, seguimos con Robert Pattinson, usted lo conoce porque es un vampiro, un gran vampiro, que arrancó suspiros a miles de fans en el mundo. Tiene pésimos hábitos de higiene, se lava los dientes una vez al día. Y no se lava el pelo y usa ropa sucia, esa gente así como, ah, como, yo creo que más de la, bueno. Según las declaraciones de algunos miembros de la producción del film, La Luna Nueva dicen que es hediondo, porque además, uno como actor usa todo el día una misma ropa que es del personaje. Y muchas veces, al otro día, se ocupa la ropa y no se lava. Porque no hay tiempo para calzar con la continuidad para el otro día, bla, bla, bla. Y claro, y esto aporta que el actor más encima no se bañe él y deje más ceboza la ropa, aún. Ahora, cepillarse una vez al día, hay harta gente que lo hace. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente se cepilla una vez al día, aunque mínimo deberíamos hacerlo dos veces. Exactamente. La más importante es la de la noche. O después de cada comida, por lo menos. Seguimos con Leonardo DiCaprio. Se baña dos veces a la semana y considera que los desodorantes no son necesarios. Esto por su tarea como activista medioambiental. Claro, todo esto es una cosa, una causa medioambiental. En el fondo, yo no quiero gastar agua, yo no quiero usar spray aerosol por el medioambiente. Ok, use de rolón, por último. Sí, de barra, cualquier cosa, bicarbonato. Al rolón, me contaron que a Leonardo DiCaprio le gustaba usar rolón. Esto por su tarea como activista, claro, medioambiental. Aunque Eric Heatherstone, la expareja del actor, declaró estar molesta por estos actos poco. Imagínale, da un beso y tiene gusto a tolerar. Es que, ¿sabes lo que pasa con Leonardo DiCaprio? Que tiene pinta como de... ¿De qué? Como de borrachín, como de bueno para el copete. Y esa gente que transpira olor a copete, que es de onda. O que come mucho condimento. O que, ¿sabes qué? Huele como a... Huele, digo yo. Huele a madres. Tiene pinta, a mí yo me paso el rollo, que huele como a ceborrea, como a cuero cabelludo. Ay, no. Es un olor a cuero cabelludo, que es como rancio, como... Acebo, acebo, ¿cachai? Acebo, como al acebo. Es así raro. Ay, pero es que... O que coma espárragos y haga pipí. O que coma así. O sea, todo pasado como... ¡A la gustan! ¡Colajeo! Y uno así como... ¡Aaah! Es cachosa gente que come con harto condimento y no hace nada al respecto. O sea, por último te lavan los dientes, por último hablan así, como tratando de taparte la boca, pero... Oye, su chicle, su chicle, su caramelito. Jumentol. Oye, ¿te ha tocado trabajar o te ha tocado una pareja que tenga como mal olor? No me ha tocado, punto uno. ¿Cuál es la pregunta? Chaco. Ya, está. ¿Perdón? ¿Una pareja que tenga mal olor? Pero mal olor como... Tú me preguntas y yo a mí sí me doy. A mí me tocó una compañera de trabajo con olor a pata. No soy yo. Con olor a pie. No, pero no eres tú. Ah, ya. Es que quizás estés tirando como un indirecto y yo no me he dado cuenta. Tranquilas, que no hay ninguna de las que estamos en las reuniones de pauta luego del... Pero me pasaba en otras reuniones de pauta, de otros programas en los que estuve, que sabes, cuando llegas a la reunión de pauta y te sacas y te da, y esta amiga se sacaba los zapatos. Ay, por Dios. ¿Y qué te decía? ¿Cuánta gente se murió en tu casa? Le decía ahí. Tus dedos están muertos. Hago un funeral. Ah, y me pasaba también en unas clases como grupales que había... Alguien tenía problemas con el tránsito lento y con la acumulación de gases intestinales. ¿Y era cepeda? ¿Ha venido cepeda? No. No. Pero las partes así como de la elongación, como de elongación por acá y como de la pierna para acá, se le salía su... Y todo el mundo así. ¿Pero se escuchaban o se sentían? Se escuchaban. Oye, ya. Porque los peores son los que no se escuchan tanto. Los ninjas. Silencioso, pero peligroso. No, los que son así. No, sí. Claro. Imagínate el salón de yoga con olor a... Porque además en el salón de yoga es como... Respire. Profundo. Claro. Me puedo llegar a poner respirar profundo. Respire profundo. Pero eso está bien porque te trabaja todo lo que es la concentración. Pero si el de adelante se pedó. ¿Ah? Si el de adelante se llama cepeda y cepeda. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Respire profundo. Pero yo no hice el amor al prójimo tiene que ser muy fuerte para que uno pueda soportar estas cosas. Es cierto. A mí me pasó una vez que tuve un pololo. Yo nunca me traigo un peor en mi vida. Eso es otra cosa. Otro tema. Yo tampoco. Además los míos huelen a rosa. Por ahí cuando salen. Obvio que no huelen a rosa. Es como un jardín de flores. Es verdad. Es verdad. En una vez tuve un pololo. Yo les conté como el capítulo 20 de Mujeres Primero. Así como tres años atrás. Que tuve un pololo que tenía mal aliento. Alitosis. Terror. Mira yo le doy una tique de alitosis. ¿Cuánto tiempo pololeaste con él? Pololeo una semana nomás. Aguanté. Porque yo a mi le decía. Oye oye. Pancho. Se llama Pancho. Era igual a Ricky Martin. Saluda a Pancho. Debe estar feliz que lo mencione. Era igual a Ricky Martin ya. Una tontera de buen tubo. Y decía. Ay ando con un gallo igual a Ricky. Ya tontera de cabra chica. Y el gallo tenía un tupo pero así de madre. Pero de madre. Entonces decía. ¿Quieres un poco de. ¿Quieres un eucalisto? ¿Quieres una pastilla de eucalisto? Me decía. No. No me gusta la menta el eucalisto. ¿Quieres un chicle de fruta? No. No me gusta comer chicle. Me va a sumar para la mandíbula. Un puchito. Le decía un puchito. Oye. Oye. Esa tremenda solución. Oye. Pero el puchito con el mal aliento. Te lo descargo. Te juro que preferiría. Prefería el olor a pucho. Así. Ah. A tabaco en vez del olor a que alguien se le había muerto ahí adentro. ¿Y era como en la boca o era de adentro? Era de gente que le sale el estómago. Era muy parecido a Ritmati. Hoy también nos ha tocado trabajar con gente con mal aliento. Lo terminé pateando pero no le dije por qué. Obvio que le dije. Ah. Esto no se está dando. No se está dándolo en la limpieza de boca. Le dije. Y ahora por qué. Oye. ¿Por qué me lo estás diciendo así? ¿Por qué te tapas la boca? Oye. Yo siempre he dicho. ¿Se pegará esa cosa con la alito? ¿Es Jevi tener mal olor en la boca? ¿Se te pegó? Jevi. No. ¿Por qué? No digo. Es que me pregunto. ¿Alguien con mal aliento porque estoy con la boca y tiene bacterias? ¿Vos es tomacal? Te están diciendo. Bonita la agachada. Pero bueno. Súper elegante. Un poco elegante. ¿Y me pincharon? ¿Te pincharon? ¡Ay, Anita! ¿Te pincharon con esa agachada toda? Perdona. Ya. En el borde de los 40. Ya. En el borde de los 40. Ya. Si tuvieras que volver a agacharte. Ahora, ¿me puedo reivindicar con la agachada? Ahí. Dale. Así no se agacha, Tonela. Eso lesiona la espalda. Perdón. ¿Así lo hace la bailarina exótica? No. La bailarina exótica. Por eso están... A ver, agachate. Hay que agacharse así. Y ahí se te sale, ¿ves? Es una agachatía. No se te sale y dale onda, dale onda. Sí, no. Bueno, o de repente la primera vez que te desnudas, bueno, no en la vida, pero la primera vez que estáis con alguien, vas sacando de repente su olorcito a cuerpo, a prójimo, su olorcito a espalda, a rodillas. Oye, si espalda y el olor a rodillas. Su olorcito a pelo, a absilas, a entrepierna, a entrecot, a guachalomo. No, los cabros chicos, hoy también suelen de hondo. Eso puede pasar cuando te vas una noche de copa, una noche loca y te metes con alguien desconocido. Eso no puede ser. Oye, y ya que están los niños de vacaciones. Por último, te pones de acuerdo para el día siguiente, recién bañado, ahí sí. Sí, recién bañado. O los niños chicos cuando llegan del colegio, llegan así como el pantalón de colegio, caminando solo. Y los zapatos. Hay vida ahí, hay alguien ahí. Cuando se les sale el pipí y el pipí llega hasta los zapatos. Ay, yo reconocí lo que me había pasado. Oh, cuando uno iba al colegio. Yo cuando era chiquitita, sí, como que me molestaba. Me hacían bullying a mi familia, mis primas me hacían bullying, ahora que lo recuerdo. Oh, trayendo los corpitos de mi infancia. Oh, tenía, como que tenía uno... Que pase el diván. Claro, que entre. Como que tenía unos zapatos que estaban midiando a pipí. Y todo el mundo pensaba que eran de charol. Y no, porque estaban todos hecho pipí. Eran de pipí, porque parece como que se me salía el pipí. En la época en que me mordían mis compañeritos. Corría el año 1981. Qué pena mi vida se llamó esta historia. ¿En serio te hacían eso? Me mordían. Tenía una compañerita que me... Lo bueno es que mi madre iba al colegio. Bueno, en aquellas épocas, usted no lo haga, amiga. Yo tenía unos compañeritos, Aletilo Luis Suárez, que me mordían la espalda. Yo llegaba a mordir a la casa. Es que yo creo que todavía tiene mucha gente que gane morderte la espalda. ¿Y para qué me vas a dar la espalda? No, a ver, ya se avivaron los frescolines. Muchas veces pasa eso. Ay, pobrecita yo. Pero sí, hay que tener cuidado con los olores y ser respetuoso del medio ambiente. O sea, el prójimo que está llenando de un metro y sentí una cantidad de olores. Que termináis diciendo, este es mi prójimo, este es mi gente. Claro. Esto huele a... Te mandáis una inhalación grande y decís, ya conozco ya mi tierra. Ahora, los olores corporales como... Como el olor a sudor de axila, ponte tú, pero no ese que es rancio, que huele a cebolla. Sino que el olor como de axila, como de cuerpo, es rico, a mí me gusta. Claro. Sí. No, y de mujer también. O sea, el mío. Ay, el mío rico. No, no es que ando así, uy, qué rico que huelo, pero... Pero uno en la mañana, un sábado, ponte tú. Yo estoy rica de olor hoy día. Un sábado o un domingo en la mañana, si uno no carreteó y no comió nada raro el día anterior, o tomó, sino que comiste bien, dormiste, descansaste. Ese olorcito como a cuerpo de la mañana es rico, a mí me gusta. Sí, yo a veces tengo olor a galletas. ¿En serio? Uno empieza como, ay, qué rico olor a galletas. Oye, y qué locura los perros. Ay, hablando de todos los temas, pasando por... Oye, pasando por la veterinaria, pasando por los niños. Los perros, la locura que tienen. El cachorro. La cantidad de canales para recibir o sentir el olor a distancia de una maravilla. O sea, nos quieren realmente nuestros perros. No, pero más allá de nosotros.